Miren, uno nunca termina de aprender. Justo aquí en el recesito que tuvimos en el corte, le preguntaba que qué vamos a poner de relleno y me dice, yo le hago una especie de dulce de mora y le hago con leche condensada. Miren qué interesante, porque yo le hago con azúcar, una miel o un dulce, una mermelada y ya. Entonces vamos a hacerlo con la leche condensada. Aquí lo vamos a poner, ya están lavaditas las moras. No se olvide de que tenemos que sacarle, tiene unas hojitas, la mora siempre viene con unas hojitas y hay que quitarlas todas, porque si no nos queda amargo eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aprender. Entonces, yo regué todo aquí el jugo de la mora. Ya está viendo la tía Marge que soy temática. No, es que en la cocina es así. La cocina uno tiene que estar a cada rato limpiando, a cada rato secando. Bueno, hay gustos y gustos. Yo he visto también cocineras amigas. Ya. Que le mando un saludo, estaba viendo el programa. Ah, ya. No voy a decir quién porque me va a hablar de lo que voy a contar. Ya. Ella cocina. Ya. Y cuando usted se vira la parva de ollas y cosas, me gusta por montones. Yo voy cocinando y a la par limpiando. Ya. O sea, usted le ayuda a cocinar. Ahí. Ahí estará bien. Es suficiente, exacto. Ya. Exacto. Miren esto, qué rico. Moras con leche condensada. Qué rico. ¿Qué nos queda eso? Bueno, todo lo que, todas las frutas, todos los dulces. Bueno, yo soy una dulce. Me encanta. Hasta mientras mi tía Marle me puede prestar un cernidor para yo estar cerniendo el maracuyá. Claro. Ya claro. Perfecto. Yo como siempre les digo a mis chicos. Todo en equipo. Cuando sea postre me ponen más. Dicen, ya saben, digo que yo soy dulce. Ya lo hemos notado, profe. Dicen. Ahí está. Miren, como ya va calentándose, entonces no necesita agua ni nada, ¿no? Aquí. No, es suficiente. No necesita. Exacto. Tiene que quedarnos así como está. Es que sí, 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 queda bien. Y el títrico y todo queda espectacular. Miren, ella que dice que no sabe cocinar. Ella sabe que tiene que cocinar un poquito las moras con la leche condensada. Y ella me lo dijo, hay que cocinar un poquito las moras con leche condensada, mire. Entonces, no es que no, 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 no. Es que en comparación me ponen aquí al lado de la tía Marley, cualquiera se siente mal cocinero. No, no hay que comparar, no hay que comparar, no hay que comparar. Aquí yo me siento mal la cocinera. Ay, ya tengo, se me hizo agua la boca porque... El títrico es delicioso que provoca el aroma del amor. Sí. Y con la leche condensada, bueno, una mezcla súper buena. Miren cómo se hace, moradito, ¿no? Le voy a bajar un poquito el fuego porque se me puede pegar. Y ahí sí, la invitada me va a decir por qué hizo así. Igual, el maracuyá es súper fácil, solamente podrían, digamos que en caso de que no se encuentre la fruta, hay la pulpa también que venden en los supermercados. Claro. Ajá. Pero mejor así fresquita. Claro, a mí me encanta porque luego la pepa también sirve. Claro. Para decorar. Claro, claro. Entonces sí es bueno encontrar la fruta, pero a veces no es de época, la fruta está mala, entonces es mejor tener también la otra opción. Bueno, yo ya me robé esta idea, así que los que nos están viendo, las amigas, amigos que nos están viendo, miren, esta idea está chéverísima. Ponemos galleta con mantequilla abajo, hervimos un poquito la fruta que puede ser mora, puede ser frutilla también, ¿no es cierto? O cualquier otro tipo de fruta con leche condensada, ya no con azúcar. Y esto ponemos sobre eso, un relleno perfecto para un pie, ¿no? Exacto. ¿No es cierto? Y así tiene el ácido del maracuyá y la dulzura de la mora, queda perfecto. Ajá. Y también en presencia se ve hermoso porque tiene los dos colores. Exacto, ajá. En gama de colores se ve divino, entonces si usted tiene un evento y no sabe realmente cómo decorar, manejar colores de alguna manera de otoño se ve hermoso. Para esta época es súper bonito. Exacto, vamos retirando entonces esto, miren, yo le voy. Mi tía Marle necesita un botecito para poner esto de aquí. Ya, perfecto. Porque todo sirve, todo sirve de la fruta, sirve todo hasta las pepitas. Claro, hay que hacerle, aquí tenemos uno. Eso. ¿Ya? Hay que guardar, sí, sí, queda lindo también cuando hacemos un pie grande, ponerle las semillitas del maracuyá. Bueno, yo soy, yo me encanta el maracuyá, el sabor y todo, incluso para recetas de sal, para salsas, pero es bastante cítrico, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta que el maracuyá es bastante. Yo, por ejemplo, tengo que necesariamente agregarle un poquito de agua o hervirle, porque para mí yo tengo gastritis. Para las personas que también nos están viendo y que de pronto tienen gastritis, dilúyale un poquito esa maracuyá porque es muy fuerte el sabor. Dilúyale con un poquito de agua y ya, listo. Si lo va a hacer de dulce, lo hace con azúcar y si no, pues hay que hacerlo hervir un poco cuando vamos a hacer una salsa para carne, ¿no? Igual, cuando hacemos en jars o en vasitos así un poquito más grandes, sí es bueno generar más sabores. Porque si hiciéramos solo con el mousse de maracuyá, se vuelve pesado. Exacto, ajá, claro, claro. Para armar el shot de postre está bien. Ya. O sea, aquí estamos ya armando los... Los shotsitos. Los shots... Cuéntame un poquito, Belén, sobre su trabajo, porque usted se dedica a este tema de... A cualquier cosa menos a la cocina. De eventos. No, porque tienen que ver, los eventos tienen que ver con la cocina. Totalmente. Realmente, nosotros como empresa, yo tengo una empresa llamada Dar Eventos, como empresa hemos decidido el tema, por ejemplo, de la cocina, dejarla con proveedores porque es un área súper complicada. Pero sin embargo, siempre es bueno conocer de todo. Claro, así es. Realmente, cuando uno hace eventos, tiene que saber de decoración, tiene que saber de gastronomía. Tiene que saber de gastronomía. Tiene que saber de gastronomía. Y tenemos todo en la empresa. Tenemos decoración floral, tenemos invitaciones, tarjetería. Todo lo que es organización y protocolo. Entonces, la idea es que ustedes tengan todo el tiempo una asesoría en todas las áreas para cualquier tipo de eventos. Es súper importante porque a veces no tenemos tiempo de nosotros mismos hacer el tema de las flores, la decoración y todo. Entonces, qué mejor tener alguien que nos ayude con esto cuando tengamos... Siempre tenemos algún evento, ¿no? Exacto. Y en realidad, mi tía Marle, el problema es que la gente ya no tiene tiempo. Y cuando uno se dedica a armar un evento solo, ¿qué pasa? Dices, a ver, quiero gastar, se me ocurre en la primera reunión de mi guapo mil dólares. Contrato flores son 500 dólares. Contrato invitaciones, cuando te das cuenta, estás gastada muchísimo más. En cambio, vas a nuestra empresa, nos das los mil dólares y llegas de invitada. Ajá. O sea, ya no te preocupas de nada. Llegas de invitada, solo tienes ese día que preocuparte de la peluquería porque las mamis normalmente somos las que estamos atrás de todo. Las últimas en arreglarnos, las últimas en prepararnos para la... Y no llegaron los bocaditos y no llegó, se me ocurre, no llegó la torta. Entonces, la mami está parada en el local de planta y nunca se arregló. Así es. En cambio, aquí ya sabe que nos tiene a nosotros ahí y estamos todo el tiempo en montar. Ahí tiene una buena... Ahí tenemos una buena opción para la... Para todos los que necesitamos hacer un evento, siempre alguna vez tenemos un evento, una celebración que hace... Bodas, bodas que son tan tediosas y complicadas. Bautismo, primera comunión, tantos eventos que uno quiere reunir, sobre todo a la familia, ¿no? Sobre todo a la familia, porque son, claro, eventos que los niños tienen que hacer esto, el bautismo, la primera comunión. Pero no necesariamente hacemos una fiesta, pero sí celebrar con la familia, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahora una pausita, vamos a limpiar un poquito los filos mientras hacemos este espacio. Y ya para presentarles entonces nuestro postre con Belén, volvemos enseguida entonces para continuar ya... O para presentar, mejor dicho, porque ya tenemos solamente el último bloque para presentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!